Un gran aplauso para mí. ¿Por qué? Cambia toda la familia a Metro. Estábamos pagando un dineral con AT&T. Con Metro nos ahorramos $1,200 al año y en una gran red. ¡Qué buena idea! Tan buena como venir a este spa. Y me deja la piel súper suavecita. De comercial. Suave. Cambiate a Metro y ahorra $1,200 al año en una red que cubre el 99% de las personas en el país como AT&T y Verizon. Además, llévate Amazon Prime incluido. Metro by T-Mobile. Genial. ¡Gracias!